veamos para los amigos y amigas del signo de Pisis en las de bastos vas a montar tu propio negocio 10 de espadas no sigas desplazándote no sigas desplazándote mira voy a decirte algo que te va a afectar un poco aquí habla la persona que niega a un hijo aquí habla la persona que niega a un hijo un ejemplo, un padre un caballero tiene amores contigo chévere, tú quedas embarazada el hombre dice que ese no es su muchacho, que ese no es su hijo se larga, chévere, se largó con el tiempo este niño crece o la niña crece y se parece mucho a esa persona y con los años es que él se da cuenta que es su hija o es su hijo pero bueno, no lo visita, no lo saluda no lo acompaña no sabe si se toma un pote de leche no sabe si se enfermó o no se enfermó no sabe si pasó hambre o no pasó hambre si pasó frío o si no pasó frío con los años conoció, se saludó eso dice esto no esperes que tu hijo o que tu hija sienta un verdadero amor por ti o que sienta un verdadero amor por esa persona porque aquí está bien quizás no tuviste dinero para darle para hay algo que se llama amor, cariño y aprecio que es mucho más importante que el dinero aunque el dinero con falta así como tú tienes para echar un guamazo para irte de rumba para salir con amigos para salir con amigas tu prioridad eran tus hijos o sea Pisis aquí habla no hagas algo que mañana te puedan responder con la misma moneda aquí hay personas Pisis que se olvidan de sus deberes y exigen sus derechos hay personas que se olvidan de sus deberes pero exigen sus derechos la contrariedad verdad bastos bastos te va a llegar una gran notificación por vía telefónica te va a llegar una notificación por vía electrónica te van a dar una oportunidad para que estudies en una universidad esa carrera que tanto anhelas que tanto estabas esperando te van a dar la notificación que fuiste o vas a ser aceptado aceptada yo veo que Dios va a obrar en ti Dios va a obrar en ti me están hablando de que últimamente has estado sintiendo energías negativas a tu alrededor que estas energías te están generando escalofríos aquí siento que es un alerta que tú tienes que tomar muy en cuenta hay una hay un un conglomerado de espíritus de energías que te están rodeando vas a pasar al frente de un cementerio tú vas a pasar al frente de un cementerio y con el zapato esa tierra de cementerio se te va a pegar en el zapato cuando llegues a tu casa estás metiendo tierra de cementerio en tu casa por eso cuando tú vas a la calle y pasas por lugares distinto tú tienes que quitarte los zapatos en la puerta sacudir los zapatos o limpiar la suela de tus zapatos ¿por qué? porque estás metiendo a tu casa energías adheridas a tu cuerpo a través de los pies ¿por qué tú crees que la la sociedad oriental como China Taiwán Corea del Sur India se quitan los zapatos antes de entrar a su casa porque recogen recogen situaciones que transportan a su hogar usted va a pasar por el frente de un cementerio un espíritu de ambulante se va a fijar en usted va a sentir tu vibra tu energía y ese espíritu va a buscar la forma de buscar tu luz para conectar contigo y entrar en tu cuerpo te voy a decir algo usa tu inteligencia usa tu inteligencia ¿por qué tienes que usar tu inteligencia? si ese espíritu si ese espíritu desconocido entra a tu cuerpo monta tu bóveda monta tu bóveda si ese espíritu entra a tu cuerpo monta tu bóveda ¿sabes por qué? ahí es donde tú vas a liar ese espíritu contigo lo vas a tener como un mensajero para ti como un lo vas a tener como un espíritu de luz para ti tú le vas a dar la luz que necesita y ese espíritu en agradecimiento va a ser tu guardián va a ser tu guardián va a ser tu espíritu de la luz va a ser tu bendición y por ende y por ende tienes que buscar la manera de desarrollar tu parte espiritual desarrolla tu parte espiritual hay una persona que es un descarado una descarada ¿por qué? porque durante mucho tiempo te ha mentido te ha sido deshonesto te ha sido desleal es una persona falsa te ha ocultado cosas te ha mentido te ha dicho cosas que no son verdad te ha dicho cosas que son mentiras y tú las vas a descubrir y la vas a desenmascarar o lo vas a desenmascarar oros y bastos oros y bastos Pisces esta persona es falsa tira la piedra esconde la mano esta persona no te merece no merece estar a tu lado no merece estar a tu lado en la salud espadas bastos cuídate la respiración cuídate la respiración la oxigenación eh cerebral y las y la perdón el oxígeno cerebral y la respiración pulmonar el oxígeno de los pulmones el oxígeno al cerebro aquí hazte un examen cardiovascular hazte un análisis cardiovascular hazte una revisión del corazón hazte una revisión de las vías respiratorias hazte una revisión de la parte fumiga tu casa fumiga tu casa contra parásitos insectos o animales rastreros fumiga tu casa cuidado con la ponzoña el aguijón de un animal volador cuidado con un animal ponzoñoso que se mete de madrugada en tu casa y te y te mete la ponzoña cuidado con enfermedades de transmisión aérea enfermedades de transmisión aérea Dios te ampare y te protege y te cuide en la parte económica la emperatriz copas la emperatriz copa a ti te van a dar un dinero tú vas a agarrar un dinero y lo vas a invertir en algo que más temprano que tarde te va a dar la felicidad que tanto te mereces alguien te va a ayudar a que tú termines de levantarte a que tú termines de prosperar a que tú termines de crecer escríbelo Pisis yo siento que hay una energía poderosísima del cielo que te está observando te está revisando te está detallando te está viendo y cuando ve que tú vas a caer en un peligro te aparta cuando ve que vas a pasar por un momento difícil te aparta pero cuando ves que vas por el camino correcto te ilumina vas a pasar por un túnel oscuro vas a entrar al túnel oscuro y al final vas a encontrar la luz vas a tocar la puerta ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? y vas a pasar a un cuarto oscuro y al final del túnel vas a encontrar la luz en la parte yo veo que aquí algo grande y poderoso va a suceder en tu vida ángeles de luz te van a cargar y van a hacer que tengas dinero que tengas prosperidad económica y te digo una cosa no te miento ángeles de luz van a hacer que tú tengas dinero que tengas bienestar que tengas riqueza que tengas abundancia que tengas una gran prosperidad en tu vida en la parte económica yo sé que tú has pasado sacrificios has pasado momentos muy duros has pasado momentos de lágrimas has tenido que estirar el dinero como si fuera un chicle has tenido que estirar el dinero como si fuera un chicle has tenido que estirar has tenido que estirar el dinero copas espadas lamentablemente no puedes prestar dinero porque tu presupuesto está bajo si alguien te llama mira que me presté un dinero que aquello que lo otro que patatín patatao que si lo sopa no sé no lo hagas porque resulta que vas a tener una profunda necesidad económica una gran necesidad económica espadas copas una preocupación por un asunto económico no preste dinero en lo laboral oros dinero oros dinero copas tú eres un buen trabajador pero te sacan la chicha te sacan el jugo te exprimen de repente llegas a un país no tienes papeles espera tener tus papeles para que trabajes legalmente no bueno que me están ayudando para trabajar te van a exprimir y te van a sacar el jugo entonces aquí en tu trabajo por eso yo te digo hermano por eso yo te digo amiga caramba creen prepárate en un oficio a peluquería estética pasa palo torta no se inventa algo y usa tus redes sociales usa tus redes sociales para algo productivo no usemos las redes sociales para el chisme para hablar mal del vecino para hablar mal de la vecina ese tipo de gente problemático chismoso chismosa mala vibra mal aspecto que parecen una víbora no van a triunfar en la vida porque lo único que saben es hacerle mal a la gente a través de redes sociales mientras tú pisis con tus redes sociales vas a invertir vas a producir vas a negociar vas a levantar tu negocio vas a hacer crecer tu negocio y vas a ganar dinero espadas no tenga gente complicada en tu vida un tomate dañado te pudre el guacal un tomate podrido te daña el guacal tomate podrido tomate que se bota a la tierra para que la semilla germine otras plantas de tomate tomate que se pudre tomate que se bota y además tenga mucho cuidado con los tomates las siembras de tomate aunque usted no lo crea en la siembra de tomate hay un animal que se produce mucho que aparece animal que aparece mucho que es el chipo entonces cuidado en la parte de tu trabajo busca la manera de montar un negocio donde tú seas la artífice y el artífice de tu destino señores las redes sociales es para hacer negocios las redes sociales no es para meterse en la vida de nadie ni para hablar mal de alguien ni criticar a alguien ni ofender a alguien las redes sociales se usan para negocios mientras a ti te critican que tú eres fea que tú eres gorda que tú eres flaca que tú eres alto que tú eres baja el que te está criticando no tiene donde caerse muerto vive arrimado empobrecido con la pobreza mental mientras tú estás haciendo billete mientras tú con tu trabajo y tus redes sociales estás haciendo billete usted es un tipo sabio usted es una persona sabia a mí que no me hablen de chisme hábleme de negocio te pregunto ¿estoy equivocado o estoy en lo cierto piscis? en el amor bastos bastos y copas tu felicidad es la envidia de otra persona y si tu marido o tu mujer son bien parecidos el deseo carnal de otra persona hacia él o hacia ella va a ser incesante cásate con amor no te cases por el interés aquí tú de repente tienes una mujer guapa bella o sea le coquetean le lanzan los piropos amén chévere porque es una mujer bella pero cuando la mujer se da a respetar ey vájale o frénate caballo frénate potro vájale o o te denuncio o sea aquí usted se da su puesto en el amor usted mete freno al amor le da un ultimato mira la primera vez la segunda y la tercera no va a haber una cuarta si la primera vez no frena díselo la segunda no frena la tercera no frena la cuarta ya otra cosa entonces aquí en el amor cuida a su pareja protege a su pareja pero no lleves a vivir a tu casa a alguien que te puede ocasionar un trastorno en tu familia tu pareja tu matrimonio se puede derrumbar por causa una tercera persona si te descuidas copas en el amor copas si tú eres feliz con tu mujer o con tu marido disfrútatelo vale pero si a ti te da la gana de mostrar en redes sociales lo que tú quieras hazlo eso es tuyo que los envidiosos se mueran de envidia que los envidiosos se coman las uñas pero tú no vas a dejar de ser feliz con tu marido o con tu mujer porque los demás quieran mientras los demás usan sus redes sociales para amargarse la vida viéndote feliz en el amor tú con tus redes sociales factura tú facturas tú facturas te das cuenta en el amor sáquele provecho al amor disfruta el amor goce quiere estar con su mujer en la playa esté en la playa con su mujer quiere estar en el carro hágalo en el carro hablen en el carro quiere estar en la mesa conversen en la mesa quien dijo miedo prepárate para la fiesta que lo que viene es oro solteros solteros el mago si te han hecho brujería te han hecho mal para que tú te separe te han hecho brujería aquí hay personas malas vas a ver a una persona que te va a dar una enseñanza te va a dar una guía te va a dar un apoyo te va a dar un respaldo y esa persona esa persona se va a clavar en lo más profundo de tu corazón hay un compadre o una comadre con quien vas a romper una relación por causa de un chisme vas a tener una premonición importante se te van a abrir todos los caminos vas a luchar contra todo pronóstico dios te ama y va a ser que tú rectifiques y crezcas en lo económico en lo espiritual y en lo profesional hay una suerte muy grande que va a llegar a tus manos veo que aquí tú estás esperando un dinero un dinero para cumplir un compromiso veo que un dinero que estás esperando cuídate de una discusión con alguien por deuda pisi soltero alguien te va a poner trabas y te va a hablar mal de alguien porque le da la gana hay personas que tienen el tupe ese tipo es ese tipo es esto hablan a las espaldas de una persona que no conocen no bueno a mí me dijeron esto si el chisme de que me dijeron el chisme que me dijeron acaso tú conoces a esa persona para hablar mal de no yo lo conozco yo he ido a su casa mentira tengan cuidado porque aquí no te metas en chisme porque esa persona si habla mal de su amigo a sus espaldas que puedes esperar tú de ti que hable mal de ti soltero haga negocio haga dinero invierte en proyectos invierte en terreno invierte en propiedades hágase un patrimonio económico divorciados copas hay un enamoramiento un difunto que te habla usted está divorciado o viuda viudo viuda o divorciada aquí hay un difunto que está parado en la puerta de tu casa hay un muerto que está reclamando algo hay algo que hay un muerto que está reclamando algo en la puerta de tu casa espadas divorciados hay un muerto que te va a pedir perdón pero no te lo pudo pedir en vida te lo va a pedir de frente te lo va a pedir en sueño un difunto se te va a manifestar en sueño y te va a pedir perdón de algo que te hizo en el pasado copas a ti te dejaron una herencia pero familiares oportunistas tuyos muertos del hambre se aprovecharon de eso déjaselo que eso lo dura poco acuérdate que hay una palabra que dice muy triste una palabra muy triste la felicidad en la casa del pobre dura muy poco deseale bien y que siempre le vaya bien pero tú hacia adelante que tengas toda la prosperidad del mundo que te mereces Pisces primer decanato del signo de Pisces veamos espadas papeles oros hay una falta de respeto por parte de un dinero veo que vas a preparar un viaje y vas a necesitar un dinero para ese viaje te vas a hacer un tratamiento médico de estética un mejoramiento corporal y aparte veo que vas a firmar un contrato o haces un cierre en la compra de una propiedad segundo decanato de Pisces bastos espadas copas hay una diferencia con un miembro de tu familia hay una diferencia con un miembro de tu familia Pisciano segundo decanato siento que tú te vas a encaprichar con alguien que no vale la pena aparte ten cuidado con un hijo con una hija que esté experimentando temas que no son los que no le conciernen cuidado que a tu hijo o a tu hija le vengan a decir mira no tú no eres fulano no tú no eres fulana amiga pila a ojos abiertos oídos a escuchar porque van a tratar de confundir a una persona muy querida tuya en un tema muy delicado tercer decanato de Pisces copa felicidad oros pronto tú te vas de viaje pronto harás un viaje en familia pronto tendrás un viaje con tus seres queridos pronto tendrás un reencuentro con las personas que ama y Pisces hay una persona falsa malintencionada que está muy cerca de ti que lo único que hace es aprovecharse de tu dignidad abra los ojos abre los ojos